Hubo en la prisión en la que yo estuve, chicas que estaban embarazadas y que luego de un tiempo determinado la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, a la cárcel de mujeres de Ezeiza. Pero mientras tanto, durante un periodo de meses, estuvieron compartiendo o estuvimos compartiendo en la cárcel del puesto vasco de Quilmes, donde estaba yo, y luego en la comisaría 60 de Montegrande, donde yo permanecí varios meses más. Me acuerdo de su preocupación profunda por su calidad de mujer embarazada. Además del temor de la pérdida de la vida, que es obvio en esas circunstancias, también tenían el problema de su embarazo. Y bueno, después de unos meses que estuvimos compartiendo prisiones, la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, donde ya yo no pude tener más contacto con ellas. Como secuestradas o desaparecidas, no tenían ninguna información de ninguna naturaleza. No eran presas comunes, no. Eran secuestradas o desaparecidas, y no les daban ningún tipo de explicaciones, como no me le dieron a Mil durante un año y medio. ¿Qué le pasa a usted personalmente cuando conoce historias como esta? Se produce una conmoción interna muy fuerte. Uno se retrotrae a los tiempos en que estuvo desaparecido y conoció casos similares. Entonces, es un dolor profundo, indudablemente. Es una angustia que se apodera del sentimiento humano al conocer situaciones que ocurrieron hace 30 años. Que aparezca una, en un caso, y ya es una alegría tremenda. No solamente para las abuelas de Plaza de Mayo, sino para el conjunto de la sociedad argentina.